Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, la semana pasada oímos unas declaraciones suyas con mucha estupefacción cuando nos decían que los ciudadanos nos tendremos que ir acostumbrando a precios de la electricidad mucho más altos. ¿Qué quiso decir exactamente con esto? Es lo que decían todos los periódicos. En definitiva, puede que todos los periódicos estén equivocados, pero usted dijo eso. A mí, sinceramente, usted dijo además que este año la electricidad subiría 100 euros. Y a mí eso me suena a conformismo, a misterio del rosario, a ese que dice el tercero, dice que prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir. Señor ministro, si usted dice que no tenemos otro remedio que acostumbrarnos, si usted ya está lanzando ese mensaje de conformismo, si está tirando la toalla, realmente, ¿para qué queremos un ministro de Energía? Para que nos pida resignación, para que nos anuncie nuevas subidas, en lugar de tomar medidas para abaratar la electricidad. Sufrimos, y digo, sufrimos la tercera electricidad más cara de toda Europa. Y usted parece que ya dé por perdida la batalla de bajar los precios. Y le pregunto, ¿por qué no intenta parecerse a los países que tienen la electricidad más barata? Yo creo que sería más inteligente. ¿Por qué no intenta usted cambiar el sistema de fijación de precios, en lugar de anunciarnos que este año van a subir 100 euros? A lo mejor nos gustaría, de verdad, que nos anunciara justo lo contrario, que este año van a bajar 100 euros el precio de la electricidad. Será una noticia mucho más agradable. ¿Por qué no se fomenta el autoconsumo? Es decir, si se fomentara el autoconsumo, las empresas y las familias que produjeran su propia electricidad, seguro que bajarían el precio de la factura, seguro que pagarían menos. ¿Por qué nos cobran a precio de térmica o de gas la electricidad que producen las nucleares, que ya están más que amortizadas, o las hidráulicas, que se apropian del agua de todos? ¿Por qué no se fomenta la energía fotovoltaica y no se incentiva su instalación? Señor Nadal, no nos pida que recemos el rosario, que nos resignemos. Líbrenos de incomodidades y de tribulaciones. Bájenos el recibo de la luz. Muchas gracias.